...los precios para que vean cuál es la influencia de los precios en sus planillas de costos, presupuesto. Por lo tanto, si se dan cuenta, los tiempos, la variación de tiempo, si está calculada en el PER y la variación de costos, sabré la simulación. Y ahí están cerrados, uno está cerrado, no es verdad, y no tiene nada más que variar, no me puede variar, otra cosa. ¿Ya? Tiempo de estimados actividades y precios en el mercado, no es verdad que disminuyo, o la simulación disminuye la incertidumbre de las variaciones de precios. ¿Ya? Pero eso, no lo voy a tocar. ¿Ya? Entonces, seguimos ahora con riesgos de proyecto. Habíamos dicho que cada una de las actividades podía o no tener riesgo. Yo creo que hay que separar dos opciones. Una cosa es el riesgo que yo puedo atenuar y otra cosa es la incertidumbre. La incertidumbre no puede hacer nada. Absolutamente nada. ¿Ya? Pero en el riesgo sí. Entonces, veamos bien. Está claro, no es verdad, la metodología para mí es bastante clara, pero para mí, yo no sé si les queda claro a ustedes cuáles son los procedimientos o cómo va todo. Entonces, tenemos la incertidumbre como componente esencial del riesgo y tenemos, no es verdad, un capítulo destinado...